¡A ver los palos! ¡A ver los amigos! ¡Qué es eso! ¡Fentí, sabor! ¡Se va, 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 va! ¡Ripo! ¡Que siga, que siga, que siga! ¡A ver esos tipos! ¡Ale, por favor! ¡Fuerza, querido! ¡Dale, por favor! ¡Fuerza, va! ¡Fuerza, va! ¡Fuerza, va! ¡Dale, pasa! ¡Dale, pasa! ¡Dale, pasa! ¡Dale, pasa! ¡Dale, pasa! ¡Y eso me gusta, y eso me gusta! ¡A ver! ¡Ripo! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Dale, pasa, querido! ¡Dale, pasa! ¡Dale, pasa! ¡A ver, bailar! ¡Vamos, moroche, caravos! ¡Se va! ¡A los amigos del tramo de 16! ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! ¡A los amigos del tramo de 16! No te mueves chiquito, no te mueves La boca chorra No te mueves chiquito, no te mueves 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 Apretando, apretando, vamos Sí, sí, sí No te mueves chiquito, no te mueves A ver ahí, ¿creen que va a funcionar? Sí, sí, sí No te mueves chiquito, no te mueves chiquito Sí, 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 sí Sí, 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 sí De arriba todo Para vos cachorrita A ver, ¿cómo se mueve esa poroche, ché? ¿Cómo se mueve? Los pasos tipales, son Eso me gusta, sí, no va Así se va a ir en el tramo 18, querido Y vamos a estar terminando ya Llegando a la parte final ¡Gracias a todos los amigos! 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 Una pinta bailable, jajaja, ¿qué quedó? ¡Sí, sí, sí! ¡Amovenos, compis! ¡Sí, sí, sí! ¡Mueva, bendice, abuelo! ¡A ver, abuelo! ¡A la viva de la moletería, che! ¡A la viva de la moletería, che! ¡A la viva de la moletería, che! ¡Y nos vamos, nos vamos! ¡Así vamos a la cachorra, en el combi! ¡Nos vamos, chiquita! ¡Vamos! ¡Sí, no más! ¡Chau, chau, chau, chau! Chau, 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 chau Chau